Otra cosa que no sea la que yo te diga que crees Que si ya no te puedes pintar tu carita gratis Tu mami va a tener que pagarla por 100 pesos Ah, perdón Ay, es que se ve súper joven Digo, se ve súper joven, yo dije que es tu mamá Bueno, choquita va a tener que pagar la carita por 100 pesos Ay, dice esto es así, con caramba Dice la señora, órale, yo me aviento, no hay problema Ok, Santi, ¿verdad? A ver, Santi, ahora si es, ponte bien esto Y dice, verde Perde Perde, que te quiero verde Perde, que te quiero verde Archiverde Archiverde Perde, perde, perde Perde, verde, verde Ponchiverde Ponchiverde ¿De qué color es el pasto? ¿De qué color es el pasto? ¡Uh, bien hecho! Muy bien, Santiago ¿Sabes qué? Que yo pensé que me ibas a decir Pues mira ¡Te juro! Pero te vayas, que lo han hecho bien Entonces, pues, universal su carita picada gratis ¡Uh! Vente a不能, mi amor Vente a все, ahorita tarde 準備 Gracias